Hola a todos. Este es el primero de unos vídeos en los que veremos las bases de la genética mendeliana que nos permitirán hacer los cruces más básicos de las leyes de la herencia. La genética mendeliana la estableció Mendel, el señor que tenemos en la ilustración. Este es una foto de la época. Estamos hablando de 1800, mediados de 1800, 1850. Todavía no se conocían los cromosomas, no se conocía que existía la microscopía, todavía estaba desarrollándose. Entonces, Mendel lo que hizo fue dar una explicación estadística, hizo pruebas, y como tenía conocimientos, era un monje de Austria, tenía conocimientos matemáticos y de naturalismo, de horticultura también, hizo unos experimentos y dio explicación a la herencia que se conocía en la cultura popular. De hecho, cualquier persona sin conocimientos, sin estudios, quiero decir, puede observar que los hijos heredan cosas de los padres, entonces en la cultura popular ya se conocía que la herencia existía. Mendel lo que hizo fue dar una explicación. Como he dicho, es un monje que utilizó cruces de plantas para hacer estadística. Él no conocía esto que estamos viendo en pantalla, que son los cromosomas. Os lo enseño porque los cromosomas ya los vimos en la práctica, bueno, los que sois alumnos míos, hicimos una práctica de montar un cariótipo como el que estamos viendo. Y lo que estamos viendo en pantalla, recordemos que son el ADN de una célula, concretamente de una célula humana, que está fragmentado en 48 filamentos, que aquí los vemos condensados porque es el momento de la mitosis. Es esta prueba de la amniocentesis, por ejemplo, que se extrae, se toma una fotografía de los cromosomas en el momento de la metafase mitótica. Estos cromosomas no se acaba de ver, pero tienen dos brazos que están juntitos. Ahí se ve un poco la línea de separación. Entonces tenemos que ver estos cromosomas, imaginadnos estos cromosomas, esto es un cariótipo, como cromosomas metafásicos con dos brazos superiores y dos inferiores. De todas maneras, es irrelevante para lo que vamos a explicar. El ADN de una célula humana se divide en 48 fragmentos. Aquí vemos uno y dos fragmentos que le hemos llamado de tipo 1. Estos dos fragmentos son dos cromosomas que uno lo proporciona al padre y otro a la madre. Por tanto, de cada tipo tenemos dos. Estos dos cromosomas son dos cromosomas que se llaman homólogos. Tenemos 22 tipos de cromosomas que son no sexuales, se llaman autosomas, y tenemos dos cromosomas sexuales. Pueden ser, en los humanos, pueden ser 2X, o como en este caso un X y un Y, estaríamos hablando de un chico. Si fuesen 2X, sería una chica. Fijándonos en uno de los cromosomas, es un fragmento muy largo de ADN, en el que hay codificadas cantidad de proteínas en trocitos de este ADN. Cada trocito de este ADN que codifica una proteína se llama un gen. Voy a quitarme de pantalla, por si tapo alguna cosa de la ilustración. En un filamento de ADN, bueno, aquí vemos el ADN del núcleo descondensado, pero en un cromosoma tenemos la hélice de ADN, y un trocito de la hélice de ADN corresponde a un gen, que quiere decir el trozo del ADN, las bases nitrogenadas, el trozo del ADN que codifica la creación de una proteína, y esta proteína puede dar un carácter. Un carácter como el color de los ojos, los carácteres del grupo sanguíneo, etc., que será con lo que nosotros trabajaremos. Entonces, estos genes, como hemos quedado que el padre nos proporciona un cromosoma y la madre otro, cada gen lo tenemos, tenemos dos informaciones de este gen. Hay genes que no tienen variaciones, como el gen del, lo comenté en clase, como el gen de la insulina, por poner algo, por poner un ejemplo, estamos hablando de una proteína, sabemos la insulina que es, una proteína que fabrica el páncreas, para dar una señal a las células del cuerpo, se emite a la sangre, y las células del cuerpo, como respuesta, extraen el azúcar de la sangre. Conocemos la insulina porque la gente que es diabética, que tiene algún problema con el azúcar en la sangre, hay diferentes tipos de problemas, se tienen que inyectar insulina para provocar este efecto en mayor cantidad. La insulina, tanto padre como madre, nos proporcionan la misma información. No hay insulinas de diferentes tipos. Entonces, el padre nos proporciona la información de la insulina, la madre también, y fabricamos insulina y ya está. Pero, en ocasiones, existen, como en este caso que vemos aquí abajo, existen variantes para un gen. Cuando existe diferente información posible para un gen, le llamamos genes alelos. Estas definiciones que estoy dando ahora, gen, gen alelo, voy a dar diferentes, el alelo dominante, el recesivo, todas estas definiciones las vais a tener en la descripción del vídeo, en un documento PDF. Por tanto, de momento, no habría que, no os tendríais que ir tomando nota de esto. Cuando tenemos diferentes informaciones, es cuando podemos tener diferentes caracteres observables, y es cuando vemos la herencia, porque la herencia puede ser de un tipo o de otro. Vamos a ver, Mendel observó los guisantes. En los guisantes, por empezar con el cruce más básico de Mendel, o el carácter estudiado por Mendel más básico, el color de los guisantes, nosotros lo conocemos de color verde, que es el color que se comercializa, el color que vemos en la horticultura normal, pero en realidad el color de los guisantes puede ser amarillo o verde. El amarillo se ha descartado para comercializarlo, porque como las verduras amarillas dan sensación, digo yo, que dan sensación de una fruta pasada, una fruta que ya no está en condiciones, porque las verduras cuando pierden el color verde es cuando están empezando a hacerse viejas, los guisantes pueden ser amarillos de manera natural y estar bien, pero el verde yo creo que da una sensación de un producto más fresco. Entonces el amarillo hoy en día lo podemos encontrar en investigación, pero no lo podemos encontrar en el comercio. Aceptando que puede ser amarillo o verde, estos dos colores se heredan de una manera peculiar. Si nosotros, bueno, Mendel lo que hizo fue hacer un cruce de una raza pura y una de dos razas puras, una amarilla y una verde, raza pura sería cuando, vemos aquí estas dos letritas, cuando la información que nos proporcionan los dos padres, esto de aquí que vemos arriba, esto es una raza pura, porque los dos padres nos han proporcionado la misma información. Si fuera el color del guisante, pues tanto el padre como la madre nos han proporcionado la misma información. Se llama raza pura o homocigoto. Raza híbrida o heterocigoto es cuando padre y madre nos proporcionan, en este caso si estamos hablando de guisantes, estaríamos hablando de papá plantita guisante y mamá plantita guisante. Nos proporcionan diferentes informaciones. En este caso la A mayúscula corresponde a color amarillo, la A minúscula corresponde a color verde. Ahora entenderéis por qué, pondré un ejemplo y entenderéis por qué las mayúsculas y las minúsculas. Cuando cruzamos un amarillo y un verde y obtenemos una herencia, los primeros hijos de esta pareja, de este cruce, la intuición nos diría que el color tendría que ser intermedio. La intuición de un niño, por ejemplo, que ha jugado con pinturas y ha mezclado colores y ve que los colores son intermedios. Pero, en el caso de los guisantes, por ejemplo, la herencia que se da es toda amarilla. Cuando cruzamos guisantes amarillos con verdes nos salen una herencia totalmente amarilla. Sí que existe alguna excepción a este tipo de cruces. Este tipo de cruces se llaman herencia dominante. Existe una herencia, aunque no es habitual, como ocurre en la flor de noche. La flor de noche, vemos que si cruzamos una flor roja con una flor blanca, nos da una herencia, como nos diría la intuición, una herencia rosa. Pero este tipo de herencia, que se llama herencia intermedia, es totalmente anecdótica. La inmensa mayoría de las herencias existe un carácter dominante y un carácter no dominante, que le vamos a llamar recesivo, y el dominante va a ocultar el recesivo. Vemos que cuando tenemos un híbrido en el que tenemos información dominante e información recesiva, el dominante oculta recesivo. Vamos a hacer el primer ejercicio, el primer cruce, y entendemos bastante mejor este concepto. Para realizar los cruces, vamos a utilizar una pizarra blanca que me permitirá escribir. No sale una letra muy natural, pero es importante que escriba, que escriba cómo hacer el proceso, porque así vosotros entendéis cómo resolver luego los problemas. Habíamos dicho que íbamos a cruzar una planta amarilla y una verde, de raza pura. El gen, el alelo que da color amarillo, le hemos llamado a mayúscula. El alelo que da color verde le hemos llamado a minúscula. Un individuo puede tener, como tiene que tener dos genes, los podría tener dos de este tipo, dos de este tipo, o uno de cada. Vamos a escribirlo aquí. Esta tabla se tiene que hacer siempre al principio de la tabla que vemos a la derecha, al principio de un ejercicio, y pondremos las posibles combinaciones de alelos, que en este caso serían dos mayúsculas, dos minúsculas o una de cada. Si las dos informaciones que han proporcionado los padres son para el color amarillo, esto es un individuo amarillo. Si las dos son color verde, el individuo es de color verde. Si es una de cada, el individuo será amarillo porque en este caso, como hemos dicho que es habitual que uno domine sobre el otro, el amarillo domina sobre el verde. Entonces, este individuo también será amarillo. Esto nos escribe así, lo he escrito para hacer el ejemplo inicial, sino que se escribe de la siguiente manera. Ah, de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a poner el cruce que hemos dicho. El cruce que hemos dicho era un... Bueno, el enunciado del problema sería cruzamos dos individuos de raza pura para el color del guisante, uno amarillo y uno verde. ¿Cuál sería la primera, la descendencia de la primera generación filial y de la segunda generación filial? Pondríamos primero el cruce de la generación paterna, que serían un individuo de raza pura amarillo y un individuo de raza pura verde, que siempre es de raza pura porque no puede ser de otra manera. Ahora nos pondríamos los gametos que pueden generar estos individuos. En un gameto un individuo puede poner solo una de las dos letras. En este caso, como solo tiene A mayúscula, en los gametos solo podrá poner A mayúscula. Este individuo, lo mismo, solo podrá poner A minúscula porque solo tiene que poner una de las dos letras pero no tiene alternativas. Entonces, los descendientes obtendrán de este individuo siempre una A mayúscula porque todos los gametos serán iguales y de este una A minúscula porque todos los gametos son iguales. Esta será la primera generación filial. ¿Cuál será el resultado del problema? El 100% de los individuos serán y nos vamos aquí a la derecha a la chuleta y miraríamos que el 100% de los individuos son amarillos. Por tanto, veríamos que lo que hemos visto en la diapositiva anterior a partir de un padre amarillo y un padre verde si son de raza pura obtenemos una primera generación filial uniforme como uno de los dos padres. Esta sería también la primera ley de Mendel que Mendel hizo una primera ley que decía que cuando se cruzan dos individuos de raza pura la primera generación filial son todos uniformes. En este caso como es herencia dominante serían todos uniformes como el gen dominante. Ahora vamos a hacer la generación filial 2. En la generación filial 2 hago una línea para separar este cruce del de abajo porque no tiene nada que ver. Para hacer la generación filial 2 lo que hacemos es coger dos individuos de la generación filial 1. No serían dos hermanos porque cogeríamos dos individuos de diferentes familias que tuviesen el mismo genotipo. Pondríamos un individuo y otro que tuviese el mismo genotipo. Ahora al hacer los gametos los gametos en este caso podrían ser o bien de este tipo o de este porque tenemos que coger una de las dos letras. Podríamos tener gametos a mayúscula o a minúscula. En este caso lo mismo como tenemos que poner en el gameto solo una de las dos letras pues tendríamos gametos que obtendrían la A mayúscula y otros que obtendrían la A minúscula. Ahora para hacer el cruce tenemos que coger los descendientes obtendrán un gameto que tenga o bien esta letra o bien esta y este de este progenitor lo mismo entonces tendremos que hacer unas líneas que unan por ejemplo este y este para hacer las líneas y que nos salgan bien yo me imagino unos puntitos aquí abajo estos puntitos no se hacen yo los hago esta vez para que veáis cómo hacer las líneas bien yo voy a escribir la F2 que es la generación filial 2 aquí aproximadamente encima de los puntitos para orientarme saber que gametos que alelos obtienen de cada progenitor voy a hacer unas líneas y voy a hacer una línea de este tipo es decir el progenitor podría obtener la A mayúscula de este el descendiente podría obtener la A mayúscula de este progenitor y la A mayúscula de este pero también podría obtener la A mayúscula de este progenitor y la A minúscula de este entonces aquí voy a poner el siguiente cruce también podría obtener la A minúscula de este y la A mayúscula de este me voy aquí y también podría obtener las dos A minúsculas una de cada progenitor el primer progenitor sería A mayúscula A mayúscula el segundo progenitor sería A mayúscula A minúscula el tercer progenitor también sería A mayúscula A minúscula tenemos que poner siempre por orden siempre las mayúsculas delante porque si no si pusiésemos A minúscula A mayúscula nos podría dar la sensación que son individuos diferentes tenemos que poner A mayúscula A minúscula y el último sería A minúscula A minúscula entonces el resultado borro esto para que quede claro que esto no se tiene que poner el resultado del segundo cruce ¿cuál sería? tendríamos individuos para dar el resultado lo tenemos que dar en fenotipo vemos aquí que el fenotipo es o amarillo o verde este sería amarillo este amarillo y este amarillo este sería el único verde entonces diríamos que el resultado diríamos que es tres cuartos también podríamos decir 75% amarillos y un 25% verdes y esto sería ya el resultado podríamos hacer ya el resultado final podríamos decir tres cuartos amarillos y este sería el resultado del ejercicio hemos acabado el primer cruce estábamos hablando de la herencia dominante y gráficamente sería esto en la primera en el primer cruce veríamos que a partir de una raza pura de guisantes amarillos y una raza pura de guisantes verdes nos saldrían una primera generación filial todos amarillos en la segunda generación filial a partir de dos de dos híbridos vemos aquí que cruzamos dos f1 haríamos el proceso que hemos visto y nos saldría gráficamente lo que veríamos es esto tres cuartos amarillos un cuarto verde de 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 Gracias.